La reapertura del paseo marítimo de Coney Island y de sus icónicas atracciones mecánicas fueron símbolo de la recuperación de este sector en el verano, pero a pocas cuadras y acá la realidad es completamente diferente, un año después de Sandy. Ha sido un largo y tortuoso camino hacia la recuperación para los Salazar Muñoz, que emprendieron literalmente nadando en las turbias aguas que inundaron Staten Island. Nosotros estábamos viendo de la ventana. Desde un segundo piso observaban cómo el agua los acorralaba. Yo creo que si él no supiera nadar no estuviéramos aquí. Lograron entrar al tercer piso de una casa vecina cuyos ocupantes habían evacuado. Carleth Key se encuentra en Chelsea con todos los detalles. Carleth. Sí, Felipe, me encuentro en las afueras del comando de campaña de la presidenta del consejo, Christine Queen, en un evento que sus espantizantes esperan sea de celebración. Sin embargo, la contienda de Key se perfilaba como la primera mujer alcalde y abiertamente gay de la ciudad pudiera llegar a su fin esta noche de no lograr en estas últimas horas la confianza electoral que perdió a lo largo de esta reñida carrera por la alcaldía. Ya se están anunciando algunas proyecciones que ya apuntan a Barack Obama. Ya con una victoria en Ohio tenemos a Adriano Espaillat con nosotros, que también nos puede comentar un poco sobre el júbilo que se está viviendo aquí en esta sala. Bueno, la reelección del presidente Obama nos da cuatro años más al Partido Demócrata. La causa de los estudiantes de CUNY se ha extendido a todos los niveles, incluyendo a los estudiantes de secundaria que se han unido a esta protesta preocupados por su futuro. Estamos más yendo a colegios que están cerca porque cuestan menos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Quizás la presencia popular no fue tan contundente como en sus orígenes, pero miembros de Occupy Wall Street aseguran que el mensaje del 99% continúa más en vivo que nunca, sobre todo porque influye en la contienda electoral. Desde el Parque Sucori, Carlet Kiss, New York, Noticias. Una exploración de nuevas proporciones y volumen. Así describe Carolina Herrera su colección Otoño 2014. ¿Dónde consigues tanta inspiración y tanta imaginación? La inspiración está conmigo todo el tiempo, porque sabes que tienes que tener los ojos abiertos y ver lo que está pasando. De la elegancia indiscutible de Carolina Herrera, y ahora nos vamos a la presentación de un compatriota, un arquitecto que aterrizó en el mundo de la moda por accidente. Yo como arquitecto me hubiera encantado haber estado allí, pero me invitó, pero tenía que estar acá. Claro, el tema llama. Bien atrás quedó la época cuando, diseñando casas y edificios, una amiga le pidió que diseñara su vestido de novia. Ahora Ángel Sánchez hace temblar las pasarelas, con estoicos trajes de noche y cóctel. Una modelo como la que estamos viendo aquí de Filando, luce preciosa, las celebridades en tus piezas por supuesto van a lucir espampanando. Pero por una chica embarazada como yo, ¿qué recomendaría? Perdona, perdona, te veo muy bien. Te veo muy bien con lo que llevas. Asimismo, además, ha sido una mañana bastante maratónica aquí en la tienda Models de Times Square, donde centenares de fanáticos no han parado de entrar a esta tienda en busca de gorras, camisetas, así como lo dijiste, todo tipo de artículos de mercancía que tenga a los gigantes como campeones del Super Bowl 46. En esta casa reside uno de los músicos más reconocidos en Latinoamérica y hoy venimos a reunirlo con un pedazo de su ser. ¿Quién no ha crecido escuchando la tonada El Bodeguero? ¿Sabe quién la compuso? Este talentoso flautista cubano que desde su humilde casa en Santos Suárez sigue deleitando a los vecinos y transeúntes de este vecindario. Casi no toco mucho con la orquesta ahora. Richard Eguez acaba de cumplir 80 años y la mayoría de ellos los pasó con la Orquesta Aragón. Su flauta, aunque ya no la toca, siempre la tiene a mano, pero quien sí le hace falta es su primer hijo, Ricardito. Tocábamos juntos y yo tenía la orquesta y la dirigía y él tocaba también la orquesta. Es la primera vez que nos alejamos así tanto tiempo. Pues a Ricardito lo encontramos en el restaurante People's de Davis Island. Ahí toca con su banda Richard Eguez y sus amigos casi todos los fines de semana. Aquí he tenido que casi empezar de nuevo. Ricardito no ha visto a su papá desde hace más de tres años cuando decidió seguir a su esposa e hijo. Así que fuimos los mensajeros de este reencuentro a distancia. Espero que cuando él pueda venga, sueño mucho con ellos, con él y con el niño. Que siga con la música y no la vean. Definitivamente los residentes de las zonas afectadas todavía ven un futuro incierto a seis meses de Sandy. Pero ahora que la ciudad se prepara para abrir su temporada de verano, muchos más neoyorquinos se darán cuenta del verdadero daño que dejó esta tormenta. Gracias por acompañarnos en este programa especial a seis meses de Sandy. Yo soy Carleth Keyes.